Mario, devuelva, por favor. Espérate, ¿qué es esto? Ok. Para Luigi. Estoy en vacaciones. Colombia. Devuelvo en 15 días. Ama Mario. ¿Eh? No puedo estar en vacaciones. No puedo estar en vacaciones. Necesita que devuelve acá. No necesita que estar en Colombia. Necesita que devuelve. Pero hago para que él devuelva. ¡Oh! ¡Oh! Yo hago mi desayuno solo. Y yo hago todo eso. Déjame yo. Hago todo eso. Entonces vamos, pues. A ver, hacemos mi calendar, pues. Ok, ya lo hice. Déjame llorar con mi calendar. Ok. Y ya lo hice. Ven aquí a under. Vamos, pues. Vamos, pues, por. Entonces no sé por qué él está en vacaciones. Acá por ahí, por todavía, ahí mismo, no tenemos más cositicas. Vamos, pues. Aquí estamos abajo. Vamos con el... ¡Dame Tito! ¡Dame Tito! ¡Dame Tito! ¡Dame Tito! ¡Dame Tito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás tú? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a mordarme! ¡Me va a mordarme! ¡Ah! ¡Oh, my! Estamos en la cocina. Ahora voy a hacer el desayuno. Voy a hacer el almuerzo. Pero no me importa. Más que yo digo. No sé por qué Mario se fue para vacaciones. ¿Qué se le cocinan? ¿Qué te puedo hacer después? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Oh, my God! ¡No me importa más! ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! ¡Ah!